...del ingeniero Maure, ¿vos la conoces? Bueno, ella ha visto a la Virgen del Perpetuo Socorro. Con el niño, con los ángeles custodios, y eso que ella es judía, ¿eh? Así que es para creer, porque los judíos no son de andar viendo cualquier cosa. Ah, sí, sí. Sí, sí, porque cada uno ve lo que puede. Bueno, a mí me han dicho que apareció uno, ¿no? Con un manto azul. Y era de las canas. 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 Que velaba con empeñó los cuidados del canto. Era un hermoso ejemplo. Dale, bailamos. De color adamascar. Era un preso resignado a la visión de cantar. Era sensible escuchar. De su garganta sonora. La nota grave que llora en un constante llorar. Daba a entender su triná. De que un ángustia sufrió. Por el que faltó de alegría. Era su planta un sueño. Aleluya. No. No.